El camino hacia un mejor futuro no es recto. Hay muchos factores que inciden en él. Un factor matemático, el tiempo. Un factor científico, el experimentar. Un factor social, la educación. Un factor económico, el desarrollo. Pero solo uno de todos esos factores tiene el poder real de hacer la diferencia. El factor humano, tú. Por eso, aunque el camino hacia el futuro no sea recto, es tu camino. Y nuestro propósito es recorrerlo junto a ti. La academia, el camino diferente. Universidad acreditada y adscrita gratuidad.